Gracias, y hoy día yo hice, yo fui a la escuela y yendo a la escuela hace mucho frío y hay harto snow. Y después de la escuela yo fui a ver, yo fui a ver tele y estudiar y después, y después leer. ¿De qué jugaste? Jugué a La Pinta, a Hide and Seek y esos. Y jugué con mi amiga. Jugué con mi amiga Melena, Sarah y no lo dio. Ok, bye. Dilo ahora en inglés. Rápidamente. Ignacio. Hola, mi nombre es Ignacio y hoy fuimos a la escuela. Y cuando íbamos a la escuela, fue muy caliente. Estaban en inglés, nos jugábamos interactiva y jugábamos 걸로 muest 아닌 en inglés y jugábamos a ellos. ¿Y tú él jugaste? No sé Trata de hacerlo Voy a llamar Ignacia Yo soy un B Yo post Ocean Day Siga No No Rose And Gris I put Un pantalabra Blanc Un polo No No Y Yellow ¿Quieres en inglés? Y Gris 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 Yo No No Ya lo dije Yo Yo No 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 ¿Qué es en inglés? Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá ¿Y tú, Elizabeth? En español? En francés No, ya no sé ¿No sabés francés? ¿Italian? No ¿Qué sabés? In inglés Ok Ok And Today When I went to school It was not that cold And I played with my friend Chantelle, Maria, Andrea Andrea always gets mad because She never gets big So she can never count Get high and sick Bigger Because We wanted to run away from her Run away from her Me sometimes Me sometimes Me sometimes I have a friend named Catherine And Catherine And Julia And Julia My enemy My enemy Is Olivia My enemy My enemy Oh Verde 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 Olivia She's my enemy Because She keeps on pushing me And I have a nice friend I have a nice friend Sarah And the other one is Cassandra And she always bothers her Cassandra She always bothers her So that's why she's our enemy And she And she And she's too tight And little small Just like Ignacia She has Short hair Ignacia And she's tiny 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 Then We were playing with a little guy Then he only speaks Portuguese His mom Every one That's it Bye Now in Spanish No No Not necessary Hello Look Look at my new villa Aha Ok, wait Ok, bye Say bye Bye Nobody wants to see you in trouble Bye 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 Opa I'm just staring at you